Bueno, pues gracias, señor presidente. ¿Podría compartir con nosotros sus pensamientos acerca de la situación acerca de Honduras, específicamente cómo se relaciona eso a la importancia de la democracia? Yo creo que hay que salir de la idea de que en Honduras hay una controversia entre demócratas y antidemócratas, en que el anterior presidente es la expresión de la democracia y los actuales son la expresión de la antidemocracia. El anterior presidente intentó forzar y violar la constitución y yo creo que lo que hace falta es intentar llegar a un mínimo acuerdo en virtud del cual pues hay unas elecciones libres o absolutamente garantizadas en el plazo de tiempo más breve posible y Honduras recupera un camino de normalidad. Pero yo creo que no se puede hacer eso desestabilizando el país ni se puede hacer eso con una política muy simple que consiste en decir unos son buenos y otros son malos porque realmente en Colombia hubo un golpe, hubo un contragolpe, perdón, en Honduras, un golpe y un contragolpe. Lo que se trata ahora es de encontrar la fórmula de las formas que pueden existir, pero algunos países deberían colaborar más de lo que lo hacen y otros países no deberían hacer algunas cosas que han hecho, por ejemplo, utilizar embajadas para desestabilizar la situación interna. Pero la elección que viene es importante. La elección que viene es fundamental y debe ser garantizada que es una elección libre para todos los hondureños. Claro. Como bien sabe, España tiene tropas en Afganistán. ¿Según usted qué le gustaría que tomara parte o que sucediera en ese país? Bueno, yo lo que quiero es que la OTAN gane en Afganistán, porque una derrota de la OTAN en Afganistán tiene unas consecuencias catastróficas para el mundo y por lo tanto es necesario tomar más compromisos en Afganistán. Es lo que se le está pidiendo a la administración Obama de enviar más tropas y es lo que se le está pidiendo a responsabilidad de países europeos. Pero nosotros no podemos perder en Afganistán las consecuencias de esa derrota, sino las consecuencias catastróficas para el Medio Oriente, para la lucha contra el terrorismo, en la situación en Pakistán, en Irak, en Irán. Sería absolutamente catastrófica. Por lo tanto, si hay que hacer un esfuerzo, naturalmente hay que hacerlo. Pero se está allí en un conflicto, ese es un conflicto en el cual hay que ganar, y se está allí para evitar que los talibanes vuelvan de poder y para evitar que Al-Qaeda se constituya en una amenaza creciente desde las bases de Afganistán. Por lo tanto, hay que ganar esa batalla, hay que ganar esa guerra. No, por supuesto. Y última pregunta, ¿cuál es la presión de los europeos acerca de este presidente Obama y de nuestro país? Ya que el presidente tiene ya... La opinión pública europea es extremadamente favorable al presidente Obama. En mi opinión, comienza a cambiar, porque una cosa son las expectativas y otra cosa son los problemas. Yo creo que hay muchos europeos que se dan cuenta que Europa no es una prioridad para esta administración y comienzan a estar preocupados. Algunas decisiones que ha tomado la administración en relación con, por ejemplo, el sistema de misiles de defensa en Polonia y en Chequia, yo creo que son relaciones equivocadas. Algunos mensajes de considerar más prioritaria la relación con antiguos adversarios como Rusia que con los amigos europeos es también una relación de controversia y algunas circunstancias de carácter económico, como ir a un mundo más proteccionista, etc., pues yo creo que son problemáticas. En consecuencia, comienza a cambiar un punto de vista, una posición extremadamente favorable a ser una posición todavía favorable, pero mucho más matizada en este momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.